Hola que tal yo soy JM Montaño y muy muchachón si estás pensando en dejarte crecer el cabello quédate conmigo hasta el final de este video porque el día de hoy te voy a decir lo que nadie te dice del cabello largo parte 2 Hola que tal yo soy JM Montaño y el día de hoy te traigo esa segunda parte que muchos de seguro han estado esperando sobre lo que nadie te dice del cabello largo porque durante este tiempo desde que les subí ese video, esa primera parte muchos de ustedes estuvieron comentando que me hicieron falta algunos detalles y sin duda alguna me hicieron falta algunos cuantos detalles que el día de hoy les voy a compartir sobre lo que nadie te dice del cabello largo así que si te lo quieres dejar crecer quédate conmigo todo este video hasta el final para que sepas que es lo que te estás evitando si estás pensando en dejarte crecer el cabello muchos piensan que porque se están dejando largo el cabello no lo deben de cortar pero están en un error aunque lo estés dejando crecer el cabello se debe de cortar las puntas y se le debe estar dando un mantenimiento muy pocas personas te dicen esto porque se dejan llevar que es cabello largo y por lo tanto debes dejarlo crecer sin prestarle atención y eso es un error completo porque al cabello se le debe dar mantenimiento cada 2 o 3 meses para que esté lo mejor posible y lo más presentable tengo una serie de videos que acabo de iniciar que se llama como tener el cabello largo donde te explico y te acompaño paso a paso en el proceso de dejarte crecer el cabello para que si te lo dejes crecer de la mejor manera y lo tengas perfecto en cada uno de esos videos te comparto mis experiencias, mis conocimientos y de otras personas también y consejos que debes de ir poniendo en práctica para tenerlo lo mejor posible y largo te dejo el link a esta serie de videos que van apenas 2 aquí abajo en la descripción y también acá arriba por si quieres ir a verlos otra cosa que nadie te dice es que si tienes pensado salir a algún lugar debes de bañarte mínimo una hora antes de salir y es que tienes que bañar una hora antes de salir de tu casa para así poder dar la oportunidad a el cabello de secarse por lo menos un poco y no salir de tu casa todavía chorreando y mojando todo el piso y mojando todas partes y si ustedes me pueden decir tengo secadora, me puedo ayudar una secadora pero aún así con una secadora intenta secar el cabello largo te vas a tardar muchísimo tiempo por eso es que es mejor alistarte con tiempo una hora antes mínimo y te hablo de un mínimo para que le des la oportunidad a tu cabello de que se seque y si lo quieres peinar y si le quieres dar algún estilo por ahí es mejor que esté semi húmedo a que esté húmedo completamente y no salgas con todo el cabello aquí pegado a tu cara el dejar de crecer el cabello será la etapa que tendrás más apodos en toda tu vida un día serás Jesucristo, el otro día serás el Buki, otro día Rambo y apodos de todo tipo y todo el tiempo dímelo a mí y tendrás que acostumbrarte a escucharlos todos los días a donde sea que vayas y sobre todo deberás aprender a estos apodos tomarlos con humor y no ofenderte de ellos que no te moleste lo que los demás digan porque entonces sí, sales perdiendo porque muchas veces los apodos son los causantes de que quieras cortarte el cabello y no tenerlo largo para que así los demás no sigan dándote burlas o diciéndote comentarios sobre tu cabello o sobre tu imagen por eso tendrás que acostumbrarte enfrentarlos y tomarlos con humor simplemente es eso no eres Jesucristo no eres el Buki no eres Rambo no eres ninguno de ellos eres tú, soy yo así que no tienes por qué preocuparte por lo que los demás digan tómalo con humor ríete y si te dicen el Buki si te dicen Jesucristo yo lo que hago cada vez que me dicen Jesucristo les doy la bendición o cada vez que me dicen que soy Marco Antonio Solís el Buki me pongo a cantarles una canción o si me dicen que soy Rambo pues hago una escena de Rambo si me dicen que soy Johnny Wick pues hago una escena de Johnny Wick soy alguien que se toma las cosas con humor y así tenés la vez de tomar tú también en muchas ocasiones incluso puede llegar a suceder que te confundan con una mujer a mí en lo personal nunca me ha sucedido que me confundan con una mujer pero leí muchos comentarios que a ustedes sí, que ustedes que se han dejado crecer el cabello los han confundido con alguna mujer que cuando los veían de espalda alguien llegaba y les decía señorita, disculpe, señora, muchacha volteaban y era un hombre otra cosa que nadie, nadie te dice y es algo que experimento yo todos los días o prácticamente cada vez que me lavo el cabello es que tardarás mucho más tiempo en bañarte porque tardarás mucho, pero mucho, pero mucho más tiempo en retirar el shampoo de tu cabello al momento de bañarte te estresarás porque sentirás que la espuma del shampoo es eterna y no se quita nada parece que no terminarás nunca por más que te talles o por más que le pongas agua parece que la espuma no se va muchas veces me ha tocado que tengo que listarme en 10, 15 minutos y meterme a bañar y a listarme y todo y el shampoo es el paso que más me tardo en quitar de todo mi proceso de listarme es lo que más me tardo en el shampoo el quitarlo de mi cabeza y ese es el paso más complicado al momento de bañar algo que quizás nadie te dice y quizás no lo sepas es que al momento de dejarte crecer el cabello tendrás más admiradoras mujeres por alguna extraña razón a muchas mujeres les llama la atención los hombres con el cabello largo y se les hace un atractivo irresistible en nosotros algo sexy algo muy llamativo porque no lo sé pero a muchas mujeres se les hace muy sexy un hombre con cabello largo así que si querías un motivo para dejar tu soltería es tu cabello empieza y déjalo crecer así que tu cabello largo podría ayudarte a dejar la soltería y ser tu cómplice en el momento de ligue y por último algo que nadie nadie te dice es que escucharás una y mil veces la famosísima frase ya cortes el pelo gay si es una frase que muchos me han escrito a mi de aquí en mis videos de youtube pero la verdad tienes que tomarlo con humor y que no te afecte lo que los demás digan así que si ya escuchas esta frase mil y un veces si estás teniendo el cabello largo estás empezando a tener el cabello largo o piensas tener el cabello largo déjame decirte que esto es algo que vas a escuchar muchísimo esta fue la famosísima frase pero ignora y tú sigue con tu objetivo del cabello largo y pues bueno muchachón eso ha sido todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas que es lo que nadie te dice sobre el cabello largo en esta ocasión creo que fue mucho sobre comentarios y críticas que te van a estar haciendo las demás personas y también un consejo que te di es que puedes empezar a ligar con tu cabello largo que a las mujeres les gusta se les hace sexy por algo los surfistas se lo dejan crecer y por algo los surfistas son considerados muy sexys para las mujeres creo que es el cabello el poder lo que tiene muchachón si ya sabes dale like si este video te gustó también no olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos aquí en mi canal tenemos contenido de todo para todos y si tienes pensado dejarte crecer el cabello suscríbete porque como te dije tengo una serie que acabo de comenzar de videos de como tener el cabello largo donde en cada uno de estos videos te voy a ir acompañando paso a paso desde el primer momento desde la decisión que es el video número uno donde empezamos a pensar si dejarnos crecer el cabello o no desde ese momento hasta el momento en que decides cortarlo por completo porque ya te cansó porque ya lo tienes completamente largo o por mucho tiempo todo ese proceso lo vamos a estar desmenuzando aquí en esa serie de videos de como tener el cabello largo así que suscríbete y activa esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que tengo para ti al momento en que yo lo suba seas de los primeros en venir verlo y comentar recuerda también que tengo redes sociales todas aquí abajo en la descripción twitter facebook e instagram que es nuestra red social favorita aquí en el ejército de muchachones así que ve y sígueme ahorita mismo para que no te pierdas ninguna de mis fotografías ninguno de mis instagram stories donde estoy en constante contacto con ustedes y compartiéndole a través de mi instagram story muchos consejos secretos y ayudas para ustedes que les van a servir de seguro en su día a día y sobre todo sobre cabello estoy compartiéndoles muchísimos muchísimos tips mi rutina de como lo cuido de como lo lavo de todo eso ahí está en mi instagram story recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video good luck